¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cuál es la imagen? ¡Qué movida! Literalmente la batalla en la liga El mejor, el que no falla una rima Una máquina perfecta contra un puto gorila ¡Que no te toca pelele! ¡No te toca! ¡No puedes! ¡Es un gorila y mirad el pelo que tiene! ¡Quién se ha corrido en la cara de copito de nieve! ¡Muy bien! ¡La cara de copito de nieve! ¡Probablemente tengo papá y cheja de tu madre! ¡Sí, hermano! ¡Yo soy copito de nieve! ¡No primo! ¡Yo lo que soy! ¡Ya salen los sueltenajes! ¡Eh! ¡Va a tu puta casa! ¡Si eres el harki! ¡Muy bien! ¡Que no soy el primo! ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Yo soy el puto King Kong! ¡Y tú el rapero del tecno! ¡Qué punto! ¡Nada! ¡No digas nada! ¡Esa batalla estuvo guapa! ¡Yo la reaccionaba! ¡Un batallón del panorama! ¡Es un alas contra nada! ¡Es hecho en el baño del quesado! ¡No! ¡Yo lo siento! ¿Habéis visto ese incesto? Me sintió un robot y tiraba un doble tempo. Pero con tus neuronas tienes un fallo de procesamiento. ¡Oh, yeah! Tengo un fallo de procesamiento. No, tú lo que tienes son muchos años de entrenamiento. ¡No! ¡No me quedo con tus muertos! ¡Ese hombre verde! ¡Me estás poniendo negro! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Muy bien ahí, eh! ¡Muy bien ahí, eh! ¡No me satisface! ¡Es un gilipollas sin camisetas contra el que le da la clase! ¡No! ¡Por eso yo si voy a full! ¡Yo puedo darle una hostia o ganarle como en la Red Bull! ¡Gazín es Plus Banner pero Gabriel es Hulk! ¡No! 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 ¡El puto anti lo que es es un Ford de Blues! ¡No! ¡No! ¡Y encima cabe por la puerta pequeña del imaginario! ¡No! 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 ¡No!